El proyecto tiene que ver con mejora de la accesibilidad para las personas hipoacúsicas. Es un proyecto que iniciamos dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto, dentro de la Secretaría de Planeamiento y la Comisión de Discapacidad, y luego aplicamos la misma presentación del proyecto dentro de ITEC Social, financiado por la provincia de Córdoba, para ampliar el proyecto a su implementación dentro de la ciudad. En eso trabajamos con un grupo interdisciplinario que cuenta escuelas, municipios, el CADA, asesores como el Consejo Social, el Observatorio de Derechos Humanos, las diferentes secretarías de la universidad, la Facultad de Ingeniería, y la idea es hoy mostrar el avance que tenemos a la fecha, porque el proyecto termina en marzo del 2020. Estamos en una etapa muy bien para los tiempos que nos quedan. Uno de los elementos principales a los cuales se aboca la Facultad de Ingeniería tiene que ver con el desarrollo tecnológico de los elementos a implementar, todo lo que tiene que ver con la instalación técnica. ¿Cómo funcionan estos dispositivos? Bueno, los dispositivos aeromagnéticos, que nosotros tomamos el modelo diseñado por el INTI, tienen que ver con, en un lugar donde hay un auditorio, donde se está llevando a cabo una conferencia, un teatro, un cine, las personas con hipoacusia pueden tener sus dispositivos instalados, ya sea un audífono o un implante coclear. Para mejorar la recepción de la información que se está ahorrando, se genera un anillo de cobre alrededor de la habitación. Ese anillo de cobre es conectado a un dispositivo de audio, a una potencia, y por ese anillo se emiten ondas electromagnéticas que reproducen la información y esa información es recepcionada exclusivamente por un receptor de error magnético, que puede ser el mismo implante coclear en modo T o el mismo audífono en modo T. Asimismo, nosotros estamos trabajando por las pruebas que ya habíamos hecho dentro de la universidad en la construcción de dispositivos receptores para mejorar la entrada de información a las personas con hipoacusia, para que utilicen su implante o su audífono para la escucha del ruido ambiente y para la escucha particular en la frecuencia en la que trabaja el error magnético, utilicen nuestros receptores. Entonces utilizarían un auricular con el receptor que estamos diseñando y además la escucha de su propio dispositivo implantado y recibirían ambas informaciones al mismo tiempo y eso mejora la percepción, mejora la calidad de vida, la cuestión tiene que ver con que estos dispositivos no son milagrosos, sino que dan más información a la persona que está sentada en un auditorio para escuchar lo que se está diciendo a través de la emisión de un equipo de audio.